Hola a todos, bienvenidos a Platense TV. Hoy Platense se va a enfrentar al magro, pero antes tenemos la previa con Juan Martins, jugador del calamar, quien el miércoles convirtió uno de los cuatro tantos que le dio la victoria a Platense. Bueno Juan, marcaste el miércoles tu primer gol en reserva, contanos cómo te sentiste, cómo fue el festejo, el abrazo con tus compañeros. Bueno Rocío, mucho gusto. La verdad que fue un momento único para mí. Como hincha, convertir mi primer gole en reserva fue inexplicable. Aparte más de una lesión después de la lesión que tuve, que me tuvo cerca de seis meses fuera de las canchas, me trajo una satisfacción muy grande porque fue mucho el esfuerzo que tuve que hacer para poder volver al nivel que tenía, para poder volver a ocupar mi lugar. Le agradezco al cuerpo técnico de haberme dado la posibilidad nuevamente. Y bueno, fue una satisfacción muy grande. Después bueno, el festejo fue más que nada con Sebastián, el gringo, que me bancó en los momentos malos cuando lamentablemente no estaba bien anímicamente porque la lesión es lo peor para cualquier futbolista, para cualquier deportista que te mantiene lejos de lo que amás. Y bueno, él me bancó en los momentos difíciles y me dijo en el micro cuando íbamos yendo para el partido que iba a ser un gol y que lo vaya a buscar, que lo festejemos juntos. Así que bueno, se cumplió y nos festejamos juntos. Bueno, justamente cómo lo viviste vos como hincha. Hace muchos años que sos hincha de Platense, tenemos entendido. ¿Cómo te hiciste hincha? ¿Hace cuánto venís a la cancha? Y sí, la verdad que muy lindo, un momento hermoso. Soy hincha de nacimiento, a la cancha vengo de la panza de mi mamá. Vengo por mi papá siempre desde chiquito. Mi viejo fanático enfermo de Platense, de Saavedra, toda la familia Calamar. Y bueno, por herencia y porque así lo siento, soy fanático de Platense. Bueno, y con respecto al partido, hiciste un gol, fueron cuatro goles que marcó la Reserva Calamar. Se están manejando bastante bien, juegan bien. ¿Cómo se maneja el equipo? ¿Hacen buenos partidos? Todo bien, la verdad nos sentimos muy cómodos. Se nos están dando los resultados, pero no es casualidad. Estamos trabajando desde el principio de año muy duro. Si bien los primeros partidos no se nos dieron buenos resultados, los fuimos revirtiendo a base de esfuerzo, trabajo y sacrificio. Creo que son esas tres cosas las que se destacan del grupo. La solidaridad que tenemos entre todos, somos un grupo muy unido. Y el profe y el técnico siempre nos inculcan que, bueno, nosotros podemos ganar o perder, pero la actitud no se negocia. Buena relación con Brandoni. Sí, sí, sí. Pablo es un muy buen técnico, nos deja muchas cosas, trato de aprovecharlo al máximo y aprendemos todos los días con Pablo, con el profe y los compañeros. Así que, nada, espero que se nos sigan dando los resultados, podamos terminar bien arriba y aspiramos a dentro de poco poder nutrir nosotros, que somos el capital del club, al plantel profesional. ¿A quién le dedicás tu primer gol en reserva? Y a mi familia, que me acompaño siempre, a los técnicos que me dejaron muchas cosas, y a la institución, porque soy lo que soy, gracias a Platense. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos, vamos, estamos bien, venimos bien, venimos bien, pero hay que estar todo del principio, estamos bien, estamos bien aquí, se han fertilizado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! No, pues lamentablemente no salió nada de lo que veníamos haciendo, si bien veníamos en levantada, recién decía que por ahí las palabras sobran y hoy ya nos fueron tres puntos increíbles, así que la verdad muy angustiado, con un dolor terrible porque quedamos en deuda con todo el mundo y ya no tenemos margen de rompar nada. Es difícil la situación, pero bueno, hay que confiar, hay que estar tranquilos y bueno, desde el análisis, otro partido muy malo, con poca respuesta. Mancamos al técnico, también nosotros tenemos que ser autocríticos como jugadores y esa es la realidad, porque han pasado varios técnicos y bueno, entonces cada uno tiene que ser autocrítico, uno mismo también y no tirar la pelota para afuera, como yo siempre digo, ¿no? y hacerse cargo de las cosas y que hoy lamentablemente, te digo, se nos escaparon tres puntos importantísimos y con un dolor terrible, una angustia porque sufrimos muchísimo nosotros por estas cosas y bueno, hoy no salió nada y las palabras, te voy a repetir, sobran. Acá estamos en un club, en el club más grande y hay que ganar y hay que estar a la altura de las circunstancias y si hoy la gente se fue fastidiosa no les puede decir nada porque tienen razón y bueno, ahora mirar el martes y lo único que queda es ganar. Y después del gol, en esa situación y en ese contexto el equipo pierde totalmente la vemencia, se descontrola y empieza a jugar otro partido, entonces es muy difícil, cuando vos no pensás es muy difícil jugar. Estamos acá con Nicolás Felker, recién subido de la reserva a la primera y nos va a contar sus experiencias. ¿Cómo sentís ese partido, primer partido en el banco? Y yo personalmente muy, muy nervioso, primer partido, no vivía en el equipo, no sé si faltó tipo juego, más movilidad, no sé si faltó pero bueno, no se pudo ver resultado, fue un resultado negativo, pero bueno, vamos a sacar las cosas adelante, vamos a tratar de entrenar lo más que podamos, así salimos todos adelante juntos, o sea, sacamos al club de esta zona y todos juntos vamos a ir adelante. Venís siendo titular de la reserva, venís siendo, ¿cómo sentís este cambio? Sí, sí, vengo bien con el titular, un cambio muy importante, ya personalmente también tengo que cambiar, ya mentalmente, pues en la reserva primera hay diferencia. Y sí, muy contento, muy alegre. Final del partido en Vicente López, Almagro 1, Platense 0. Muchas gracias a todos, esto fue Platense TV. Gracias.